El compadre se ajustó, lo vamos a levantar Esta es la tuya que traigo para ti Esta es la tuya que traigo para ti Los cantores te desean una feliz navidad Que pases un feliz año lleno de felicidad Esta es la tuya que traigo para ti Esta es la tuya que traigo para ti Los de la tuya saben que vas a trabajar Los de la tuya saben que vas a trabajar Por eso estaremos hasta mañana y no te tienes que levantar Por eso estaremos hasta mañana y no te tienes que levantar Esta es la tuya que traigo para ti Esta es la tuya que traigo para ti Por eso estaremos hasta mañana y no te tienes que levantar Sáquelo entre veces compadre Si le escuchan que les gusta vaciar Que vengan a hacer el coro si es que quieren parratear Esta es la tuya que traigo para ti Por eso estaremos hasta mañana y no te tienes que levantar En tu casa y va a bailar En tu casa y va a comer En tu casa y va a bailar En tu casa y va a comer Pero el vecino se ha levantado Y nos tenemos que ir a correr Pero el vecino se ha levantado Y nos tenemos que ir a correr Que el vecino se ha levantado Muchas felicidades les desean los cantores de San Juan En este nuevo año que se aproxima Felicidades amigos y un abrazo